Una declaración en la ciudad cuna de la civilización occidental se prende como una potente luz y da esperanzas a quienes buscan un mundo con menos guerras y sin organismos institucionales funcionales a ellas. Desde Grecia, un grupo progresista hace una declaración que insta a todo el continente europeo a reemplazar a la Alianza Atlántica. La organización dirigida por Jens Stoltenberg recibe un duro golpe desde la tierra que vio nacer a la democracia occidental. Un grupo de líderes progresistas hace una proclama que busca reemplazar a dicha institución. Cansados de los constantes conflictos creados por ella y la falta de esfuerzos en contribuir a la creación de un mundo menos violento, los representantes hacen el llamado a toda Europa para que abran los ojos y vean la realidad de la ineficiencia del organismo. ¿Esa luz será capaz de transformarse en un potente rayo como los del mismo Zeus que destruya a la Alianza Atlántica? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En los últimos días, varios líderes de la izquierda europea se reunieron en Atenas y proclamaron la desintegración de la Alianza Atlántica, promoviendo una alianza de países no alineados como única vía para alcanzar la paz en el continente. En lo que se denominó la Declaración de Atenas, los movimientos políticos internacional progresista, movimiento de izquierda europeo Diem 25 y su sección griega Mera 25, proclaman que la paz sólo puede lograrse con ese cambio radical. La paz duradera sólo puede alcanzarse reemplazando todos los bloques militares por un marco internacional de seguridad que desescale las tensiones. Dice la Declaración, haciendo una clara referencia a la activa injerencia de la Alianza en todos los conflictos de los últimos tiempos. A su vez, debe expandir las libertades, combatir la pobreza, limitar la explotación, perseguir la justicia social y ambiental y acabar con el dominio de un país sobre otro, agrega el escrito presentado en la rueda de prensa. En efecto, la declaración fue presentada por el ex ministro de finanzas y secretario general de la Mera 25, Yanis Varoufakis, el ex líder del partido laboralista británico Jeremy Corbyn y la periodista y escritora turca S. Temelkuram. Rechazamos la división del mundo en bloques militares. Por esto, invitamos a todos los demócratas del mundo a sumar fuerzas en un movimiento de no alineados, expresó Varoufakis mientras daba inicio a la conferencia. La declaración deja claro que los firmantes están del lado de todos los pueblos que sufren invasiones, desarraigos y ocupaciones, por lo que exigen el alto inmediato de los conflictos en curso y las políticas orientadas a prolongarlos. En declaración también se exige el respeto del derecho internacional y los derechos de todos los refugiados, a quienes se les debe ofrecer un refugio seguro independientemente de su origen étnico, nacional, religión, etc. Del mismo modo, los tres miembros del partido internacional progresista hicieron un llamado a los demócratas de todo el mundo para que se unan en un nuevo movimiento de países no alineados con las políticas hegemónicas de la Unión Europea y la Alianza Atlántica. Los representantes ven en la cooperación de las naciones democráticas soberanas y no alineadas el camino hacia una paz duradera que garantice evitar una catástrofe mundial que deje tierras arrasadas a las próximas generaciones. Otro de los puntos expuestos en la declaración se opone a la división del mundo en bloques competitivos que inviertan en militarismo desenfrenado, con el desarrollo de armas cada vez más destructivas y una constante guerra fría encubierta. La paz puede alcanzarse al reemplazar esos bloques militaristas con nuevos marcos de seguridad internacional integral que reduzcan las tensiones en vez de provocarlas y garanticen el respeto político ante las naciones a través de nuevos mecanismos de resolución de conflictos. La representante turca Temelkuram explicó que esta iniciativa pretende ser un llamamiento a la lógica que llega en un momento crítico del conflicto en Europa del Este, en el que se está cada vez más cerca de una guerra a toda escala. El británico Corbyn, por su parte, manifestó su preocupación porque el lenguaje de la Unión Europea es de guerra y no de paz, y criticó a las Naciones Unidas por no haberse involucrado con anterioridad al estallido del conflicto armado. Tuvimos una oportunidad en 1991, con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para abandonar los grandes bloques militares, y la desaprovechamos. Pero ahora podemos tener otra oportunidad, dijo el diputado laboralista. En el mismo sentido, se expresó Barufakis, quien sostuvo que la existencia de grandes bloques militares genera inseguridad e incrementa la tensión en ciertas regiones, y por ello consideró que el envío de armamento es ineficiente y solo prolonga una situación inevitable. El líder izquierdista griego rechazó asimismo la idea de un ejército europeo, algo que a su entender requeriría de una unión política, algo inexistente y que en consecuencia requiere de una respuesta a la pregunta. ¿Quién comandaría esas tropas? Actualmente no hay duda de que la respuesta a esa pregunta crucial es Washington, a través de la Alianza Atlántica. Por lo que un ejército unificado europeo solo respondería a los intereses que hoy maneja la Alianza Atlántica. Intereses que hoy, en palabras de Barufakis, permiten robos directos como los que el representante de asuntos exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, propone hacer de los activos eslavos como parte de las sanciones. Por su parte, el diputado británico Jeremy Corbyn, reflexionó sobre la doble moral que se aplica para los refugiados que no proceden del conflito en Europa del Este. Hipocresía que se manifiesta cada vez más descaradamente en toda Europa y sus medios de comunicación. Está muy bien el apoyo y la atención que ofrecemos a esos refugiados, pero el mismo apoyo no lo reciben las víctimas de los conflitos en Afganistán, Siria, Yemen o Palestina, dijo al respecto el representante británico. Con estas intervenciones hechas desde Atenas, se empieza a sumar voces disidentes en el continente europeo a las políticas provenientes de la Unión Europea y la retórica cada vez más belicista del organismo en línea con la Alianza Atlántica. Esta declaración se da en el contexto en el que Suecia y Finlandia se encuentran cada vez más cerca de concretar su ingreso a la Alianza, haciendo gala del poco poder de aprendizaje que tienen hoy incluso los países más desarrollados de Europa. No obstante, la declaración de Atenas prende una luz de esperanza de que una porción del pueblo europeo empieza a ver cada vez más críticamente el papel nefasto de la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Nunca es tarde para aprender de los errores. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, un gran 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 Gracias por ver el video.